¿Estás listo? Ok. ¿Estás listo? Cuando busco el baintero nos queréis ingresar Puedo abrazar a mi abuelo y jamás lo pide Hasta el club es maquero aunque ni el cielo vive Para llenar tengo flores, la cara de las palinescas No invitas tus naciones, que no se llena De la cala, calavera, calavera linda Y en la zona de linda de mi corazón De la cala, calavera, la noche invita Como bailar con mi canción No me temo a la muerte, no digas parte mía Nace conmigo y conmigo será tu vida Hoy estamos en fiesta toda la vida No me temo a la muerte, no digas parte mía Para llenar tengo flores, la cara de las palinescas No invitas tus naciones Quiero celebrar De la cala, cala, calavera, calavera linda De la cala, calavera, 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 calavera linda Si mi corazón me acompañas para invitar al tiempo Para que me abran las puertas y a quien no recuerdes Esos que arrasan el alma y arren el sentimiento Cuando tú fuiste un pañuelo, tú no se respira Nueva la zona, no te digo que jamás lo vi Y hasta el clube no quiero, aunque ni se lo vi Para que me abran las puertas y a quien no recuerdes Gracias por ver el video